... Nosotros somos un proyecto informativo que queremos presentar noticias y que presentamos noticias en los autobuses ¿Quieres pasar? Sí, gracias Muy buenos días, señores pasajeros Este es el busque de la Ruta Capitolio del día 3 de julio del año 2021 En Noticias Nacionales informamos que el gobierno le quitará 6 ceros al Bolívar en agosto según informó la agencia de noticias Bloomberg Lo que nosotros hacemos es salirnos de la caja por así decirlo Contamos las noticias pero de una forma distinta La gente dejó de comprar los periódicos que eran diarios como el Universal pasaron a ser semanarios despachan a lo sumo 3 y se acaba ese mismo día ¿Tres unidades? Tres unidades de periódicos O sea, vienen tres personas a comprar cada uno un periódico y se acabó La mayoría de los llamados a la vacunación están registrados en el carnet de la patria de 2.763.253 bolívares Este fue el noticiero correspondiente al día 6 de julio en el sector La Cruz Hay gente que porque antes que se hiciera un periódico otro periódico lo conseguía Hoy en día no hay muchas personas totalmente desinformadas Mi señora, buenos días Le regalo un periódico para que lo lea Y si puede, por favor después de que lo lea compártaselo a otra persona ¿Quién desea un periódico? ¿Quién desea un periódico?